¿Cómo estamos? Soy tu chef Juan Carlos Gutiérrez. Gracias, gracias por estar ahí viéndome. Gracias familia, gracias niños, señoras, señor. Usted que está comiendo ahí, mañana hace esta receta, ¿yo? Mañana. ¿Cómo estamos? Gente de toda Centroamérica, el Caribe. Estamos en Europa allá según redes sociales. Hasta allá llegamos. Increíble. Bueno, hoy vamos a hacer unas alitas deliciosas, una salsa de mandarina, porque es lo que está de moda. Siempre hay que cocinar con lo que está de moda. ¿Por qué? Lo hace más económico y en Nicaragua todo es más saboroso, tiene más sabor. Hoy tenemos a una mujer espléndida de invitada. Una mujer que ha llevado Nicaragua en alto por el mundo. Una mujer que representa cultura, que representa arte, tradición. ¿Qué puedo decir? Todo lo que conlleva a decir Nicaragua, a todo lo que conlleva a ser arte, música, nada más y nada menos que Tepenahual, el valor folclórico nicaragüense, doña Blanquita Guardado. Así de verdad, lo dije bien. Así es, ballet folclórico Tepenahual. Tepenahual. Ballet folclórico de Nicaragua. Tepenahual, ballet folclórico de Nicaragua. De Nicaragua. Así, con ese orgullo. Con ganas. Ya usted lo dijo mejor, yo le iba a decir. Yo le iba a decir diferente. Increíble, me decían 40 años, 40 años de tradición, de trabajar, de poner a Nicaragua ahí en el mapa ininterrumpidamente. Guerra, terremoto, maremoto. Usted sabe que yo fui un día después del maremoto porque teníamos una casa en la playa, solo dejó el terreno. Qué horrible fue eso. Pero bueno, maremoto, terremoto, volcanes que estallan y el ballet ahí está. Trabajando. Trabajando. ¿Cómo se hace? Bueno, es una disciplina. Para una mujer, perdón que interrumpa la respuesta, ustedes saben que yo soy medio maleducadón. ¿Casada? Soltera. ¿Hijos? Cuatro. Ok. Pero tuvo ahí dos matrimonios. Una mochila en algún momento. Mi esposa me va a decir porque ella me mira, desde casa va a decir, es cierto. En tu caso es muy chilón. Pero bueno, este, ¿por qué le hice esa pregunta? 40 años interrumpido y ser cofundadora y dirigir esto con cuatro hijos, casada en sus momentos, ¿cómo se hace? Es cuestión de organizarse. Es también esa pasión que tenés por el trabajo que estás haciendo. Es amar a los jóvenes que llegan y quieren aprender y tienen pasión también por aprender. Y están ahí y vos no los podés defraudar, ni les podés fallar a los ensayos, ni nada. Tienes que ser. Algo impresionante del ballet de Penahual, la perfección, de cómo bailan. Eso es trabajo, es cansado. Es agotador. Eso es ser agotador. Esperate, espárense. No, te equivocaste, muchacho. Para que sea perfecto. Es agotador. Y es eso que decimos, parar y volver a empezar y volverlo a repetir hasta lograrlo. Es increíble. Vamos, voy a ir primero con la receta y después voy a ir con una pregunta que me la contesta después. ¿Quién tiene la capacidad o quién podría ser parte de ese grupo? Pero contéstenmelo después. Vamos con la receta, por favor, apunte facilísima una jalita. Básicamente esta semana vamos con lo mismo, clavo de olor, miele, un poco de dulzor en comidas tradicionales como fue la costilla, como son las alitas, como es la res, pero voy dándole ese sentido para que la gente sepa que se puede trabajar de diferentes maneras cualquier producto. Apunte a la receta, por favor. Ahí está. Estamos de regreso. Tengo que aclarar algo. Estas alitas yo las dejé desde hace dos horas en un bol de estos, en un bol de estos, puse las alitas, un chorrito de vinagre, un poquito de paprika, para que agarren el sabor picantito, tenue, que penetrar un poquito y que el vinagre al mismo tiempo desinfecta, lava, después las enjuagas y aquí están. Repito, las alitas, un chorrito de vinagre y paprika, ¿ok? Nada más. Vamos a un corte y volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a poner ya, ya les dije, un chorrito de vinagre, un poquito de paprika, para que se sintiera un poquito el picante y con el vinagre las estamos lavando, ¿verdad? Estamos desinfectando. Yo ya corté estas, pero a ver si la cámara me ayuda, cortamos, a donde miramos blanquito, ese es el gonce, facilísimo. Igual, a donde miramos blanquito, ese es el goncecito. Hay gente que las deja entera, pues, cortémosla. Entonces, aceite de arroz con romero y ajo. No es mucho lo que lleva. El calor las cocina. Más o menos unas cuatro o cinco cucharadas. Miren, eso es todo lo que tiene que llevar de aceite. Nada que tienen que estar sumergidas ni nada de eso. Vamos a ponerle perejil con ajo. O lo compra así en las bolsitas en el supermercado o ocupa fresco. No hay problema. El problema es que si es fresco el perejil, cocinado, frito, se mira negro. Entonces, mejor, mejor, por eso lo tengo así yo. Entonces, ponemos pimienta. ¿Por qué esta vez no hice diferente? Porque no me gusta que lo que tocó el pollo toque las otras cosas. Entonces, ahí mismo sazono. Romero para un perfumito. Ya no le ponemos picante porque ya tiene la paprika. Ya tiene la paprika. Y este es un sazón completo. Este lo hago yo, pero lo puede comprar en cualquier supermercado. Esto tiene sal, pimienta, tiene de todo. Aquí sí vamos a mezclar. Lo ideal, que una vez que las sacaste del marinaje, de marinarlas, perdón, con vinagre y paprika, las dejes así como ahorita las tengo yo sazonadas por otra media hora más. Pero por tiempo yo sé que van a estar sabrosas. Siempre la grasa hacia abajo. Full llama. La puedes pasar por harina para que queden como empanizadas. Esto es opcional. Cuénteme, la pregunta del millón. ¿Quién puede estar en ese grupo tan increíble, tan elegante? ¿Se puede aplicar? ¿Ha sido más? ¿O tiene que pasar un proceso increíble? Digamos porque hay un misticismo en eso. Hay un mito de quién puede estar en ese grupo. Y usted me lo tiene que revelar ahorita. ¿Cómo? ¿Como bailarín? ¿Sí? Nada. Ahorita acabamos de hacer una audición. Tuvimos 70 y algo de participantes. ¡Qué valiente estos chavalos! Y gente que llega a optar por pertenecer al ballet. Lo que tienen es ganas de bailar. Ganas de pertenecer a algo esta juventud. Ganas de sentirse que pueden. ¿Hasta dónde ha llegado el grupo? ¿Hasta dónde ha llegado el ballet? Es lo más largo que han... ¿Cuál es su mayor logro? ¿Qué creen ustedes? Aparte, está 40 años representando a Nicaragua, creo que no se dice más. Pero a nivel profesional, ¿qué siente usted que ha sido su mayor éxito? Para mí, el mayor éxito del ballet de Penahual es formar instructores de danza para dar clases en colegios, en universidades, en preescolares. Son buenos instructores, personas que han ganado premios en sus sectores. Por ejemplo, el alma mater de la universidad en cultura, en arte. ¡Guau! O sea, que no es solo lo que nos muestra, es lo que forma. No, claro que sí. Y, por ejemplo, para mí es logro ver que mis bailarines son capaces de impulsar proyectos propios como Dance to Estudio en Salsa. Es un bailarín emprendedor. Ahora, en los sociales. Y es un producto, sí. Mueve en las redes sociales. Una maravilla. Sí, increíble. Una maravilla. Pero es que también la firma de Tepenahual, es decir, en la cocina de Juan Carlos Gutiérrez. ¡Ah! 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 Yo soy así yo, para que nos ríamos un ratito, humildemente. Este, ¿qué te decía? No, no, no siempre uno le entrega todo lo que sabe a su alumno, ¿me entiendes? No siempre. A veces hay, hay... Límites. Hay límites. Límites. Que no los, que no los ves, pero hay... No, y es la esencia, porque pienso que la esencia de esto es ustedes, es la gente que está ahí desde hace 40 años, formando valores que se creen esto, lo llevan por dentro, lo sudan, lo lloran, lágrimas de sangre para estar ahí. Para los que no saben, es un grupo maravilloso verlos bailar, es otro mundo, te transforma. El que no sabe de arte, le encanta, puedo decir algo, de ver tan lindo, de ver la sincronización, una maravilla. No, cuando nosotros terminamos el espectáculo, la gente sale bailando, cantando, porque la música es en vivo todita. Todo el mundo quiere irse a comprar su maripa, su timbal. Vamos a un corte, ya volvemos, no se muevan. Gracias, gracias por estar por ahí. Nosotros vamos a decir nuestro secreto también, ¿le parece? Claro. Vamos a dar el secreto de la noche. De la noche. No se muevan, vamos con el segretico. No se muevan. O sea, mi productora se está riendo, pero ella no sabe que yo sé de qué se está riendo. Porque yo dije el secretico de la noche, porque un secreto, más que un tip, es un secreto. Ok, ustedes vieron, no le puse, el condimento lleva sal, ¿verdad? Pero en las alitas, lo voy a decir así de claro. Usted, señor dueño de varios restaurantes, ¿quiere vender más cerveza? ¿Quiere vender más cerveza? ¿Quiere vender más cerveza? ¿Ah? ¿Quiere vender más comida? Tiene que tener un punto extra de sal. De sal. Porque eso te hace sentir sed y hace que tomes más cervecita. No sé si ese tip está conveniente, pero ya sabe, por favor, el que maneja no tome. Chófer designado, llame a un pariente o dejen su carro ahí. Pero un tip para que, un consejo, un secretito, para que consuman un poquito más de bebida, es un poquito saladito, pasadita, un poquito de sal alita. Este fue el misterio de la noche. ¿A dónde comúnmente, si alguien quiere seguir al grupo, ver a dónde están, seguir a dónde se presentan, ¿a dónde pueden ver todo eso? Tenemos nuestra página en Facebook, en Instagram también. ¿Y cómo está la página? ¿Cómo así? Tepenahual, en mayúsculas, sí. Y así puedes ir a dónde están, a dónde van. Ahí está el calendario de las fechas y todo. Exacto, sí. Pero ahorita voy a aprovechar un comercialito aquí. Hágalo. Este domingo, a las seis en punto de la tarde, Tepenahual, en la Plaza de la Revolución, bailando en homenaje al aniversario de Managua. ¡Guau! Esa plaza es linda. Es bella. Es bella. Es bella. Está ahí la catedral, está el palacio, el monumento a Darío. Esa es una belleza, clase atmósfera va a hacer eso. Sí, va a estar el baile más igual, nosotros, y tríos. Porque en la Managua que se está recreando, es la Managua de los 50, de los 60, de la fecha de los tríos. Una pregunta, y dígame la verdad, porque bueno, usted sabe que a nosotros los profesionales, oye, y que hoy solo me he alabado yo, este, alguna vez pasó un errocito, se cayó alguien. Eh, ¿cómo no? Pero hay que saberse levantar. ¿Cuál fue? ¿Entendés? O se tocaron de canción, los de la música. También. ¿Ha pasado? Ha pasado todo eso. Es que en el escenario te va a pasar lo que no te ha pasado en tu vida. Miren. Eso es una lección que yo le doy a los muchachos. Y los chavos se ponen a bailar la que sea. La que sea. La que sea. Una vez el marimbero se le olvidó al marimbista, nos tocó un collage de otro grupo. Ah, ok. Y nosotros, los muchachos siguieron bailando su coreografía. Cuando el señor se dio cuenta, corrigió el error. Pero el ballet sigue contando, porque es algo que también se les enseña. Estamos trabajando en vivo. Claro. Cualquier error humano puede pasar. Pero ustedes tienen que contar. El bailarín cuenta. ¿Cómo cuenta? Cuenta frases. Las frases de ocho, dieciséis envueltas o zapateados, tantos tiempos. ¿Va contando? Claro. Es que el niño es el zapateado. El bailarín, sí, riquísimo. Y cuando te acurrujan, es más rico. Y se ven lindas las chavalas, yo no sé. Tiene que ver todo el maquillaje. Yo la veo tan bella. Toda la puesta en escena es hermosa. Todo lo que conlleva. Es hermosísimo. Siempre lo disfruta, ¿verdad? Siempre se está disfrutando. Siempre se está gozando. Y el mayor premio, el mayor reconocimiento, ¿cuál ha sido? Para mí, yo, cuando terminan de bailar, y miro que el público aceptó la propuesta y que ellos están en el clímax. Porque el bailarín llega al clímax en ese momento. Ellos están con la adrenalina disparada. Entonces, en ese momento en que trascienden de un joven común y corriente a artista. A ser artista ya, un bailarín. Entonces, esos son los momentos para mí más hermosos. ¿Y un show de ustedes comúnmente en el teatro? O una obra más o menos completa, ¿cuánto dura? Bueno, tenemos show de dos horas, de hora y media, de una hora, de media hora. Cuando salís al exterior, te piden dos horas de espectáculo en ese... Vamos a hablarte de eso, vamos a hablarte de eso de quién, qué instituciones, embajadas. Si es posible que esta gente los contrate de una forma privada. Pero vamos a un corte y volvemos, ¿ok? Ok. Y volvemos, no se muevan. Aquí vamos, aquí vamos. Vamos a hacer ya las salsitas, la famosa salsita de mandarina. De mandarina. Como siempre, primero miel. Como siempre, veo como que les había explicado. En esta receta primero va miel. Azúcar morena. Morena. Un poquito de clavo de olor. Recuerden que el azúcar morena siempre se pega, se hace bruma. Lo tengo que darle con el cuchillo. Vamos a poner mandarina. Está de moda, está económica. Trabajemos con productos de temporada. Está en flota ahorita. Se vuelven súper, súper, súper económicos. Un poquito de la semilla. A ver, ahí después. A ver. Qué divinura. Ah, que el colador no lo quiero sacar ahorita. Todo es poquitita. Esto es lo que la gente tiene en casa, con la mano y con todo. Yo no me puedo poner a trabajar con las cosas que la gente no tiene en casa. Entonces, movemos un poquito, hasta que se mueva. Tenemos unas semillitas, las vamos a sacar. Porque recuerde que las semillitas se ponen amargas. Cocina. Sí. Óyeme. Ahí tenemos, se va a ir caramelizando sola. Vamos a poner las alitas. Esto va a ayudar a que se cocinen. Un poquito más. A ver, como están, estas alas están pequeñonas, se van a cocinar rápido. O sea, ya están casi cocinadas, básicamente. Eso le vamos a dar un poquito de calor. Aquí está. Y sazonamos un poquito más. Un poquito más de romerito. Y un poquito más de sazón completo. Para balancear. Porque le pusimos dulce. Entonces nos va a quedar muy dulce. Necesitamos que sintamos los dos sabores. Ahí se va a ir ella caramelizando. ¿Mire? Mire el look que le da. Sí, ya se ve. ¿Mire qué diferencia? Se ve divina ya. Vuelve a ver. Y mire, y absorbe, absorbe. Es increíble esto. Vamos, le llamo un poco. Está caramelizadita. Y nos ponemos a platicar un poquito. ¿Puede ser contratado el grupo de manera privada? ¿O solo actos muy solemnes y cositas organizadas? No, nosotros trabajamos para el que nos contrate. Ok. ¿Y la contratación más loca? ¿Cuál fue? Así que fueron al lugar que fue. ¿Dónde fue? ¿No se acuerda? Algo así como increíble. Como vinimos a una finca. No sé, algo así. ¿No ha habido algo así como increíble? No, no. ¿Todo ha sido muy formal? Pues sí. Porque cuando ya te contratan es porque ya tienen todo arreglado, cuadradito, cómo va a ser. Y ya te explican. ¿Para qué lo quieren? ¿A dónde? Y la presentación que usted sienta que fue la más difícil, la que tuvo que organizar más, la que como que esta me va a quedar para toda la vida. Todita. Qué linda, lo que es un artista, lo que es una mujer de clase, de arte, de temple. Porque hay que tener temple para lidiar con un montón de chavalos necios que no quieren hacer las cosas ni quedarse más horas practicando. Yo lo sé. A mí me pasa en la cocina. Miren lo que yo peso. Y paso en un evento ocho, nueve, diez, doce horas y yo no. Y mis chavalos que me ayudan, flaquitos. Ay, no. Buscando dónde sentarse. Ay, buscando dónde sentarse. ¿Qué le pasa? Cómo no, cómo no. Oiga mi productora, ahí se cuesta con los flacos, dice. Miró esto. Uy. Miró eso. Sí. Miró eso. ¿Cómo se mira? Vamos a secar. Vamos a secar. Vamos a traer otra mandarinita para decorar. Una aquí. Voy a poner una aquí. Y básicamente este pollo ya se cocinó. Con estas bolitas en salsa de mandarina. ¿Ya vieron qué fácil? Voy a poner estos pedacitos aquí para que sea más fácil. No tienes que poner muchas. Ahí está. ¿Cómo lo ve? Divino. ¿Cómo se ve? Diferente. Apetitoso. Lindas. Sí. Después vamos a poner un poquito más de miel. Permítame. Grita. Para decorar. Esta es la pura miel. Recuerden que la grasa la dejamos en el sartén. En el otro sartén. Exacto. Sí. Aquí está. Pues, mi bella dama, yo le ayudo a bajar para que pruebe. Y usted dirá. Veremos. Porque se miran deliciosas. ¿Ah? Sí. Y estará caliente. Eso sí puede ser. Sí. Eso sí puede ser. Voy a poner esto para que no se me queme. Divina. Está buena. Sí. El picante está en el punto. En el punto. Sí. Sí, ya saben. La paprika la dejan reposando con vinagre. Es suficiente. El grama chile en este momento le puede agregar. Y lo mezcla. Divina. ¿Cómo lo sintió? Divina. Ya saben. El mejor ballet de Nicaragua. Lo mejor de lo mejor. Tepe... ¿Cómo es? Tepe Nahual. Tepe Nahual. Ballet folclórico de Nicaragua. Tepe Nahual. Ballet folclórico de Nicaragua. En ese orden se presenta. Lo mejor de lo mejor de Nicaragua. Arte, cultura y tradición. Los quiero mucho.